El referéndum es la solución. Esa es la principal conclusión de la reunión mantenida el miércoles por el presidente de la Generalitat, Kim Torra, y la ministra principal escocesa, Nicolás Turillon, en la ciudad de Edimburgo. Ambos líderes han emitido un comunicado conjunto en el que subrayan que la relación entre España y Cataluña debe estar basada en el diálogo entre sus gobiernos, siempre desde el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Torra ha hablado de los políticos huidos de España. Estamos completamente seguros de que todas las extradiciones en los cuatro países que tenemos exiliados, no solo en Escocia, sino también en Alemania, en Bélgica y en Suiza, vamos a ganarlas porque no hay caso. Torra se ha reunido en Escocia con la exconsellera de Educación Clara Ponsati pendiente de la decisión sobre su extradición a España. El viaje se produce dos días después de la reunión del presidente con Pedro Sánchez, que al menos sirvió para abrir un canal de diálogo.